Ok, vamos directo al tema del señor Leonidas Issa, que quiere dejar en claro esta situación, porque lamentablemente se está manoseando, ¿verdad? Y se está haciendo creer. Yo veo los reportes de los medios de refilón, sinceramente, porque no es que me clavo a ver ahí. Pero en los medios oficialistas, poco más, si es una maravilla, todo está bien, y el señor Leonidas Issa aceptó todo de buena gana. Todo está lindo, hermoso, pero no es así. Y no es que sea de mala gana, sino que realmente no se han llegado los acuerdos necesarios en algunos temas, en otros sí. Pero hay que decir las cosas como son, ¿ok? Entonces, para dejar en claro, el señor Leonidas Issa menciona que efectivamente aclara que solo alcanzaron 92 acuerdos. En honor a la verdad, para que tampoco se hable y se diga que se está exagerando, solo 92 acuerdos, no 218 como pretende hacer creer el gobierno nacional. Escuchen esto. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Conaye, Leonidas Issa, aclaró que no existen 218 acuerdos, tal como lo anunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Al cierre de las mesas de diálogo, simplemente se alcanzaron 92 coincidencias y aún existen 102 desacuerdos y 24 procedimientos. En una entrevista, ya la vamos a poner en los fragmentos que tuvo con Orlando Pérez, Issa manifestó que se acordó, junto con el ministro Jiménez, diferenciar los acuerdos, desacuerdos, resoluciones procedimentales y retrocesos. Pero esto no se habría interpretado correctamente en el cierre de las mesas de diálogo. Bueno, yo lo que podría creer es que están interpretando a como les conviene, básicamente. O sea, ahí no hay tampoco cómo perderse. Acordamos con el ministro de Gobierno que se dé esta diferenciación. Asumo yo que también Leonidas Issa lo dejó muy en claro para que no se aprovechen ninguno de los dos lados. De la misma manera, aclaró que las mesas de diálogo no se instalaron por voluntad del gobierno, sino que fue por la presión generada en las calles en la movilización nacional. Este es un tema importante, ya que algunos ministros del presidente Lazo están confundidos. Hablábamos de la viceministra de Gobierno, creo. Y ahí Francisco Jiménez falla, porque Francisco Jiménez, como principal, debe ser sincero con su grupo. Debe ser sincero. Hay cosas que usted puede opinar. Usted puede decir en una reunión de panas, comiendo, Lazo tiene la voluntad. Pero tiene que decirse, a ver, pero lo que vamos a sostener afuera es que realmente el diálogo se dio después de una paralización. ¿Ok? El diálogo se dio después del relajo que lo permitió el gobierno. Porque en manos del presidente siempre estuvo parar manifestaciones, como ahora, como siempre. Y como lo tendrá todo presidente. ¿Ok? Todo presidente tendrá en su facultad la posibilidad de evitar manifestaciones. Moreno no lo quiso, Lazo no lo quiso y nos hizo padecer muchos días de paro. Esto no es culpa de los indígenas, esto no es culpa de Leonidas, esto es culpa del gobierno. Eso hay que ser muy claros. Y mientras el gobierno no reconozca y esté en esta pugna de relatos, está perdido. Está completamente perdido. Sobre los acuerdos que alcanzaron, el presidente de la CONAY aclaró que solo son, que se han concretado 92 y enfatizó que aún existen 102 y 24 procedimientos. Pero, a partir de eso, se discutiría con el gobierno qué puntos se pueden cambiar, aunque esto sería de forma general. Por otra parte, aclaró que en las mesas de diálogo no se sentaron únicamente los dirigentes de las organizaciones sociales y el movimiento indígena para alcanzar un acuerdo. Sino que cada mesa estaba 7 delegados oficiales y un total de 170 delegados. Parecía que un pajarito se lo había querido meter por acá. Delegados, la participación del movimiento indígena fue con absoluta legitimidad y en delegación de las estructuras de base. Hay un relato que se quiere construir, que ya vamos a hablar más adelante, incluso el señor Paez habla de un enfrentamiento con Leonidas y que no le va a permitir ni siquiera llegar a Quito. Y hay un relato que habla y que culpa de todo a Leonidas. Y este es un error, ¿no? Recordemos lo que dijo el señor Carlos Vera en televisión, en su programa, frente al presidente, lo acusó de terrorista al señor Leonidas Issa. Y el señor Lazo no dijo nada. Dejó que este acólito, que el pana despotrique, porque sí, no lo puede decir el presidente de la república. Sería el acabose, aunque indirectamente dijo que Leonidas Issa se había llevado plata, que tampoco se debería mencionar de esa manera. Póngame las declaraciones, mi querida producción. Bienvenidos a todos los que ya se van uniendo al noticiero. Lo que queda es 92 acuerdos, 102 acuerdos, perdón, desacuerdos y 24 procedimientos. De las estadísticas presentadas de las 218 resoluciones de acuerdos, de acuerdo a la estadística del gobierno, quedaría distribuida por ahora así. Y con esto se discutiría mañana de pronto algún punto que pueda cambiar, pero eso sería como de manera general. Segundo tema, para ir a la movilización, para ir a la mesa técnica de los tres meses, nosotros hemos ido con total y absoluta autorización de nuestras estructuras de base y con la participación de muchos sectores organizados, intelectuales, académicos de este país. Por lo tanto, no han estado sentados dos dirigentes dialogando con el gobierno. Claro. En cada mesa, imagínense, en cada mesa, solo delegaciones oficiales, habían siete delegaciones. Esto acá, para aclarar un poquito, esto acá lo enfatiza porque se está haciendo creer que solamente es Leonidas. Ese es un error, a mí me da mucho coraje cuando veo algunos periodistas que dicen, Ah, Leonidas, ah, Leonidas, oiga, por Dios, por favor, estamos tratando de buscar paz para este país. Y estos acólitos, estos bobos de internet, lo único que hacen es incendiar las cosas. De las diez mesas, en diferentes temáticas, solo delegaciones oficiales pasaron por esas mesas 70 delegados de la CONAIE, 50 delegados de la FEINE, 50 delegados de la FENOSIN y FEINE. En total, tenemos 170 participaciones oficiales que no han... Para que vean, para que vean, creo que hay otra partecita, por favor, póngala, póngala, porque es importante. Adelante, Leonidas. A propósito, párenos bola. Hemos estado contactando con Leonidas, pero cambian de relacionista público, cambian... El uno ya no es, el otro ya no soy, pasa el número, haga el favor, ¿no? Digo, o sea, para que también converse con nosotros, pues, ¿cuál es contigo? A ver, ¿cuál es contigo? No creo que esté resentido. Acordamos con el mismo ministro de gobierno donde se debe diferenciar que es un acuerdo, en donde hay un desacuerdo, donde hay resoluciones procedimentales, o sea, procedimientos. Incluso en algunas mesas hemos tenido retroceso. Ahora, ya el día de ayer, revisando uno por uno, ¿cuál es la contabilidad? Imagínense, en acuerdos, en banca pública tenemos dos acuerdos. Tres desacuerdos, porque no se involucra a la banca privada, ni a las cooperativas de ahorro y crédito. En fomento productivo, dos acuerdos, un desacuerdo, tres retrocesos. Perdón, tres resoluciones procedimentales. En energía y recursos naturales, que es el problema extractivista, dos acuerdos, ocho desacuerdos, un retroceso y tres resoluciones procedimentales. Cuando hablo de procesos, resoluciones procedimentales, es cuando dice, muy bien, para resolver el problema minero, entonces hay que garantizar una ley de consulta previa, libre e informada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la ley para resolver el problema mayor. Oiga, me preocupa el tema de los retrocesos, ¿no? Porque se supone que cuando se sientan en mesas de diálogo, la cosa tiene que partir desde el punto de vista de avanzar. Ahí creería yo que ni siquiera debieron haber considerado que se clasifique el retroceso. En derechos, no puede retrocederse, se puede avanzar, no para atrás, para adelante. Se evoluciona, si quieren decirlo, pero no se retrocede. Creo que ahí, tal vez, y solo tal vez, cometieron un error. Por ahora, mis queridos pillolines, en esta información... En vivo y en directo, mis queridos amigos, en vivo...